La guerra sucia para ganar supervivientes ha comenzado, traición sin precedentes, y es que Isa Pantoja se siente traicionada por parte de Luis Royan y de Raquel Boyo. La supuesta homosexualidad del novio de Isa Pantoja está cogiendo fuerza, por las informaciones que están surgiendo en estos últimos dos días. Roberto de la Cruz acudió al programa de Telecinco y se sometió al polígrafo de Conchita para arrojar luz, acerca de lo que pasó entre él y la hija de Isabel Pantoja. El joven desmintió que tuvieran relaciones, pero sí que dejó caer que en el coche en donde fueron pillados juntos, hubo complicidad caricias, masajes y besos en el cuello, aunque ese no fue el bombazo de la noche. Roberto de la Cruz aseguró que Isa Pantoja debería estar prevenida, porque pueden salir fotografías de su chico besándose con otro chico. Este es un tema que está en boca de todas las tertulias de Telecinco, aunque Isa Pantoja está absolutamente convencida de que no existen tales fotografías. En ese instante Luis Royan traicionaba a Isa Pantoja señalándola, como la responsable de que esta información se filtrase a la luz pública. Aquí estamos culpabilizando a los medios de comunicación, de que estamos sacando la posible homosexualidad de Arraz con todo este tema. Pero, ¿quién saca realmente este tema a la palestra? No lo sacamos nosotros, lo saca Isa Pantoja. La intencionalidad es la de decir yo me voy en el coche con este señor porque me ha dicho oye, te tengo que contar una cosa muy fuerte de Arraz, ha aseverado Luis Royan. Esto lo que ha provocado es que el tema del coche haya pasado a un quinto plano, y que lo que se esté poniendo en la palestra ahora es este tema de Arraz. Es más, ahora se está diciendo que es posiblemente salga otro diseñador. Entonces se está haciendo más daño desde dentro que desde fuera. Lo que hace Luis Royan demuestra que el entorno de Raquel Boyo está dispuesto a todo para ganar la guerra contra Arraz, que se están metiendo asuntos muy turbios, e Isa Pantoja se siente traicionada, ya que pensaba que Raquel Boyo y Luis Royan eran sus amigos. Raquel Boyo está dispuesta a cargarse y dejar víctimas en el camino, con tal que sus hijos lleguen muy lejos en Supervivientes, incluso si tiene que estar en contra de Isa Pantoja. El problema será cuando termine Supervivientes, ¿cómo quedará esta relación entre Isa Pantoja y Raquel Boyo? ¿Qué pensáis de toda esta trama? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.